Dios, ay, cápsulas, por Dios, mañana... Abuelo, ¿qué haces con la fresca? Hombre, ¿qué pasa? ¿Que andamos? Aquí estamos echando aquí a la fresca un poquillo, aquí... Estoy nerviosismo perdido que mañana... mañana tengo el examen, mañana tengo el examen... ¿Examen de qué? Hombre, porque tú no sabes que yo me había apuntado a la escuela de mayores. ¿La escuela de mayores? ¡Ah! ¿La escuela de mayores? Sí, hombre, porque me voy a sacar... para ir a sacarme ahora el graduado escolar, para... Abuelo, que el graduado ya no existe, que ahora es la ESO. ¿Eh? ¿La ESO? ¿Ahora qué? ¿La ESO, la ESO? No, hombre, ¿cómo voy a estudiar yo eso? Estudiar lo de la coyunda, no, hombre, no, pues... Yo estoy... Bueno, lo que sea, necesito el título de capacitación... para poder entrar en la universidad, porque me quiero sacar una carrera antes de morirme. Yo quiero llegar al cielo licenciado, del todo. Y qué bien por eso. Y mañana tengo el examen de capacitación, estoy nervioso, he perdido, me he preparado todas las materias. Me he preparado matemáticas, me he preparado químicas, me he preparado de todas las materias, geografía, historia, literatura universal, de todo, de todo, de todo, de todo. Estoy preparadísimo, pero estoy nervioso, nervioso, he perdido, que mañana tengo el examen. Y ya está. Venga, te voy a hacer una pregunta. ¿Eh? Así, de cultura general. Venga, échala ahí. ¿Quién escribió Quijote? Hombre, es el Quijote, si eso lo sabe todo, el Quijote lo escribió este... Tengo la punta de la lengua. No saben hasta los niños, chicos, hombre. Venga, abuelo, una pista. Una pista, una pista. Una pista, la pista, ya me lo sé, esto lo escribió este... Un escritor, un escritor que tenía solo una mano... ¿Qué, qué? ¿Qué era? Una mano, una mano, solo... Ah, claro, don Miguel de una mano, ese lo escribió, don Miguel de una mano.